Perdóname, perdóname Amor, amor, solo quiero que seas feliz Y no destruir lo nuestro Amor, amor, nunca quise hacerte llorar Quisiera decir, lo siento Pero el tiempo pasó, tú ya te fuiste con él Y muero Tu corazón lo siento atado a mí Una oportunidad yo te vengo a pedir Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Amor, amor, el destino te trajo aquí Y yo destruí tu alma Amor, amor, solo con el dolor aprendí Que en cada lugar me faltas Pero el tiempo pasó, tú ya te fuiste con él Y muero Tu corazón lo siento atado a mí Una oportunidad yo te vengo a pedir Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Chiqui, 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 perdóname Perdóname, chiqui, 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 perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, amor, Dios, por favor Ya no tengo vida, no tengo salida sin tu perdón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname